Existen muchísimas formas de hacer mariscada, pero les dejo esta deliciosa forma en como yo la hago. Recuerden que la receta la pueden encontrar en la descripción del video. Aquí abajito. Comencemos. Para esta receta solamente vamos a necesitar media cebolla blanca, puede ser blanca, puede ser amarilla. Recuerden que esta es la receta de ustedes y le ponen, le agregan, le quitan, dependiendo de sus gustos. La partimos primero en tiras bien largas y luego en cubitos. Hacemos lo mismo con el chile. Vamos a necesitar solamente la mitad de un chile, más o menos grande. Esto, también para que lo puedan medir en tazas, es alrededor de media taza de chile picado. Lo van a partir en tiras largas y luego en cubos más pequeños. Para los cebollinos o la cebolla verde, le quitamos la raíz y las hojitas al final, las hojitas que están bien feillas y lo vamos a picar todo. Y lo que vamos a hacer con los tomates es solamente partirlos en pedacitos más pequeños. Les removemos la colita esta, donde ella estaba pegada a la mata, pues. Y los partimos en pedazos más pequeños porque cuando lo estemos cocinando, vamos a desintegrar por completo el tomate y es más fácil hacerlo cuando él está en pedacitos bien pequeñitos. Y repetimos lo mismo con todos los tomates. Y en este comal, que tengo ya a temperatura media, le vamos a poner un poquito de aceite. Esta receta nos lleva montones de aceite, entonces vean, con un poquito de aceite en spray o media cucharadita de aceite líquido, ustedes pueden hacerlo bien. Agregamos el chile dulce o el pimentón. Uy, qué rico cuando empieza a sonar así. Inmediatamente agregamos la cebolla. Vamos a dejar que estos dos se cocinen alrededor de unos 3 a 5 minutos o hasta que ya comiencen a cambiar de color, se vean más traslúcidos y ya estén bien cocinados. Vean qué rico que se ha estado cocinando y ya ahora sí está bien que le agreguemos el tomate que habíamos previamente picado. Primero vamos a dejar que el tomate se ensuavice porque necesitamos hacerlo tipo salsita. Si ustedes quisieran cocinar todos estos ingredientes y luego ponerlo en la licuadora, también lo pueden hacer. Yo en este caso le voy a dejar los pedacitos de cebolla y de chile o pimentón para, porque, o sea, me gusta. Me gusta que se vea así, pero ustedes lo hacen también de la forma que ustedes prefieran. Vean cuando les digo que los tomates comienzan a ponerse suavecitos y él se va a ir haciendo como una salsita. No se va a hacer muy líquida. Vean qué fácil que es majarlos. Con una espátula o con una cuchara. Nos vamos a asegurar de que hemos majado todos los tomates antes de pasar al siguiente paso. El siguiente ingrediente es opcional, pero no se llamaría mariscada al vino sin él. Ahora no les dé miedo si los niños van a estar consumiendo de esta mariscada porque vamos a estar cocinando el vino. Entonces el contenido de alcohol, el alcohol en el vino se va a ir y solamente va a quedar el sabor. Entonces lo hace seguro para que los niños lo consuman. Si no quisieran utilizar el vino, lo van a tener que reemplazar ya sea por agua o por algún caldo. Caldo de pescado o caldo de vegetales. Y ahí mismo donde se va cocinando le vamos a agregar la paprika. El ajo fresco. La pimienta negra. Este también es opcional, pero me encanta. Es que me encanta la combinación del vino con chile chipotle o chile picante cualquiera. Y de último agregamos la sal. Solamente en este momento le voy a agregar una cucharadita de sal. Nada más. Porque vamos a ajustar sabores después. Revolvemos. Es que yo ni les explico la delicia de cómo huele esto. Le voy a agregar media taza más de vino. La recomendación que les doy es utilizar un vino blanco, seco, que no sea dulce. Y sigue oliendo delicioso. Seguimos revolviendo. Esta es una receta súper práctica, súper fácil, súper deliciosa. Y va a encantar a familiares, amigos y además que nos estén visitando o nosotros mismos. Esta es la crema dulce, que también se conoce como crema para montar. Que es la que se utiliza para hacer la crema chantilly. Se la vamos a agregar. Agregamos también los cebollines o la cebolla verde. Y comenzamos a revolver. Y es aquí donde obtenemos un color delicioso. Sería como un anaranjadito. Uy, no, es que vean cómo se va viendo eso. Qué delicioso. Y así como se ve, sabe. Yo le voy a agregar una cucharadita más de sal. Porque todavía tenemos que darle saborcito a los mariscos que estemos utilizando. Hablemos de los mariscos. Esta receta la pueden hacer con cualquier marisco. Aquí yo tengo scallops, que siempre se me olvida el nombre en inglés, en español. Tengo calamares, mejillones y camarones. Si solo lo quieren hacer con camarón, solo lo hacen con camarón. A mí este mes se me hizo muy fácil de conseguirlo y por eso lo voy a hacer así. Recuerden que ustedes trabajan con lo que tienen. Pero antes de agregarle los mariscos, vamos a asegurarnos de que está perfecto. O sea, el sabor que queremos. Porque los mariscos solamente los vamos a cocinar por muy pocos minutos. Si nos pasamos en la cocción de los mariscos, nos comienzan a quedar chiclosos. Y esa no es la intención. La intención es que los mariscos se sientan fresquitos y estén cocinados al punto exacto. Ahora sí, vamos a agregar nuestros mariscos. Y vamos a ir revolviendo con mucho cuidado de no pasarnos en la cocción de los mariscos. Lo repito las veces que necesite repetirlo porque es muy importante. Vean que el mío quedó espeso al gusto, delicioso. Pero si ve que les queda muy líquido, le pueden agregar un poquito de fécula de maíz revuelta en agua para poder espesarlo. Aquí lo voy a dejar cocinando no más de tres minutos. Lo vengo a revisar a ver cómo está y les cuento. Vean, de verdad, ya pasaron solamente tres minutos y ya ustedes pueden ver cómo el camarón, en este caso, ya se cocinó. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a quitar completamente de la estufa. La apagamos y lo removemos porque la cocción de arrastre va a seguir cocinándolos a ellos. Esta receta la pueden hacer con cualquier variedad de mariscos. Espero que se decidan a probarla ya que es una completa delicia. Si esta es la primera vez por el canal, en este circulito que aparece en el momento, les dejo el enlace para que se suscriban. Y en cualquiera de estos dos videos van a poder encontrar otras recetas que pueden preparar y disfrutar en familia. Amigos, muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós.